Errante he aquí Argos. Argos es de las ciudades más antiguas de Grecia. Los argivos eran gente ingeniosa conocida por sus innovaciones en áreas como la táctica militar. Pero por lo que son más recordados es por su maestría metalúrgica, especialmente con el bronce. Espero que te diviertas. Búscame cuando hayas concluido la visita. Sabemos que la zona que luego sería Argos lleva habitada desde el tercer milenio antes de Cristo. Pero no fue hasta el siglo séptimo antes de Cristo que se convirtió en una ciudad-estado. Uno de los principales pilares de Argos era su metalurgia. Ya en el siglo VIII a.C. era una ciudad famosa por fabricar productos como broches y potes de tres patas, así como armaduras corporales impecables. Además de ser excelentes a nivel técnico, los argivos eran también creativos, como demuestra su maestría esculpiendo el bronce. Esta industria se generalizaría en la ciudad en los siglos VI y V a.C. El bronce es una aleación compuesta de un 90% de cobre y un 10% de estaño. Por eso, había que fundir cobre y estaño para combinarlo y obtener el material adecuado para esculpir. La aleación de bronce tenía que ser fundida luego en hornos especiales. Estos hornos requerían una enorme cantidad de combustible y con frecuencia se alimentaban con carbón de maderas muy concretas. Puede que algunos estuvieran forrados de una capa protectora de arcilla, algo que tenía bastante sentido, dado que la temperatura de fusión del bronce ronda los 950 grados Celsius. Los hornos eran desechables y una vez fundido y repartido el bronce necesario, se desmontaban. Los hornos eran desechables y se desechables y se desechables y se desechables. La mayoría de las estatuillas del siglo VIII a.C. se crearon usando un método complejo y lento que empleaba un molde macizo de cera. A partir del siglo VII a.C. los metalúrgicos adoptaron una fundición de cera perdida hueca más eficiente. El fundamento de este método consistía en esculpir modelos en cera y crear moldes sobre estos modelos. Luego llenaban los moldes con bronce para producir las formas deseadas. Este proceso era más ventajoso porque se ahorraba en materiales, las estatuas obtenidas eran más ligeras y el riesgo de defectos disminuía. Una vez modeladas todas las piezas de la escultura se soldaban y se procedía a trabajar sobre ellas en frío. Durante este proceso se reparaban los fallos de la escultura rellenando cualquier agujero o grieta con trozos de bronce a medida. Después de esto la escultura se rascaba, cincelaba y pulía hasta que el acabado era el deseado. Entonces con la ayuda de herramientas afiladas se añadían detalles como pelo, cejas o bigotes. Los ojos, que podían ser incrustaciones de marfil, plata o vidrio, se adherían a las cuencas utilizando un pegamento resinoso. Las uñas y dientes eran incrustaciones de plata y los labios y pezones de cobre. Estos pequeños toques ayudaban a dar color y una apariencia más real a la escultura. Estos pequeños toques ayudaban a la escultura. La tradición griega de esculturas de bronce es larga y variada. Durante el periodo geométrico del 900 al 700 a.C. las esculturas representaban idealizaciones de héroes, aurigas y caballos. Y la mayoría de ellas se dedicaban a los santuarios. A partir del siglo VII a.C. nos encontramos con el periodo orientalizante. En esta época Grecia empieza a usar técnicas escultóricas del Este. Además, el espectro de representaciones se amplía e incluye criaturas mitológicas como grifos y esfinges. El periodo arcaico produjo estatuas que reflejaban una mayor comprensión de la anatomía humana. Lo que acabó culminando en las realistas y poderosas esculturas humanas del periodo helenístico. En Argos vivía Policleto. Uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia. Obras suyas como el Doríforo y el Diadúmeno y el Canon, su tratado de escultura, tuvieron un enorme impacto en el arte en general. Sobre todo en cuanto a las proporciones humanas y reales. Por desgracia, los originales de las esculturas de Policleto se perdieron hace mucho, como la mayoría de los bronces de la antigüedad. Con el tiempo, muchas de estas estatuas fueron fundidas y convertidas en armas, munición e incluso campanas de iglesia. Por esta razón, las copias romanas de mármol son la mejor prueba de las obras maestras de la escultura griega. Veo que has completado la visita. Confío en que, ahora que has conocido la enorme dedicación que hay detrás de cada creación, tu aprecio por la escultura griega haya aumentado. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Me despido de ti, errante. Ojalá volvamos a vernos. Gracias. 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 Gracias por ver el video